bienvenidos a minecraft y el día de hoy vamos a empezar a trabajar en nuestra zona de intercambio bueno ya tenemos ahora sí un poquito de los aldeanos y es momento de empezar nuestra zona y vamos a hacerlo acá en este punto que ya tenemos separado de la zona inicial también vamos a estar pues poniéndole un poquito más de que sea algo más vistoso el área ya veremos cómo queda el edificio todavía no tengo una idea perfecta de cómo hacerlo pero al menos vamos a tener al menos una creo yo una buena idea de lo que sería la base también entonces vamos a empezar a dejar lo que es esta zona ya limpia de bloques vamos a quitar todo esto para poder empezar a crear la base y de ahí hacia arriba en el edificio aunque es el punto de estoy haciendo este caminito para encontrar lo que es el punto central de lo que sería el edificio está lo estoy tomando desde la parte de como del camino de que viene detrás de nosotros o de la que va hacia la casa principal y a partir de aquí vamos a contar para hacer hacia los laterales que sería bueno eso que está aquí se quedó trabado aquí miren ahí estábamos tenemos esta parte que damos un entrado para que sea una puerta de al menos tres de ancho para que sea de como que algo pequeño de la típica de uno y luego si a mí sirve para entrarlos para meter los aldeanos fácilmente también esta sección ok como no está también agregando más adelante un zombi tengo es la parte donde va a estar la mesa intercambio el aldeano y después uno abajo donde va a estar el zombi y la pared entonces vamos a estar separando también ahora cuánta la cantidad de aldeanos que que están lo único malo tener que estar limpiando que son que hay que estar quitando toda la hierba también no es necesario pero pues hay que empezarlo y tenemos espacio para unos 3 4 5 todo es falta de sí pero también falta que aquí damos la vuelta seguimos limpiando te quiero quiero que al menos este piso de la parte la parte baja del mundo tenga todos los aldeanos o al menos todos los trabajos iniciales ya después veremos lo del resto de los aldeanos con librero pero al menos en la parte inferior de este edificio que tengamos cada uno de los trabajos diferentes que pueden realizar nuestros aldeanos ok si tenemos 1 2 3 4 5 6 7 ok creo que debe ser suficiente ya está lista la parte inferior de lo que es la aldea pero es la aldea pero ahora sí vamos a utilizar la madera y aprovechando que tengo el árbol de jungla un poquito ya golpeado porque se le saque madera vamos a utilizar creo tengo la intención de que la base sea de jungla de madera no sé si en bloque aún no he decidido o si en tablones pero vamos a ver qué color está digo la ventaja la desventaja como siempre es que mi creatividad se vuelve cero cada vez que tengo que usar un patrón de colores pero bueno yo voy a ver qué puedo combinar ya es para menos creo que poniendo una base puedo conseguir ya de ahí en adelante porque tampoco quiero que la base o la aldea pues si mi base se vea toda llena de piedra oscura o piedra gris o si voy a intentarlo que sea algo variado lo único que también me gusta el del árbol de jungla es que no da muchos retoños por lo menos al menos a pensar en este árbol tan enorme no no siento que entregue tanto retoño como un árbol normal muy apenas creo que puede darte otros 4 entonces si está muy difícil a menos de que tengas una asada con looping 3 pero bueno eso ya me encargaré más adelante de ver cómo logramos que conseguimos más arbolitos pero eso es una buena idea es siempre tener una mesa de craft y no me hace trabajo en cualquier edificio que estemos por si se requiere trabajar rápidamente entonces yo aquí lo que quiero hacer también aparte de ajustar un poquito la entrada ya con la madera que tengo es creo que le falle miserablemente a ver esos son los puntos y está un poquito choca la entrada tengo que recomendar entonces digo es el punto central ahora sí y aquí la entrada va a quedar nuestra mesa de trabajo siempre va a estar a la mano pero bueno voy a tener que reajustar también el camino pensé digo estaba honestamente originalmente estaba alineado contra la el camino de entrada pero pues ya cuando te dejas todo alrededor ya no ya no es lo mismo ok vamos a empezar a rellenar la parte trasera de las lo que son las paredes te voy a poner como en modo tronco después lo vamos a a pelar por así decirlo para que sea un poquito mejor no se vea esa corteza digo la corteza no honestamente digo no no le encuentro un uso este ideal pero ya veremos qué podemos hacer después al menos al menos por ahora no se me ocurre cómo utilizarla pero x ok para la parte principal decidí no usar el tronco ciclados talones de jungla y como quiero ver cómo darle profundidad traje algo de madera de roble oscuro para crear unas columnas en las esquinas de la del almacén pues de las no de la sala intercambio porque el nombre unas preguntas que le den un poquito más de profundidad a lo que es esta esta área para que no sea tan plana siempre 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 abuso de lo que son las cajas por así decirlo entonces no quiero que esta cosa se convierta en una simple caja de zapatos enorme que esté sin chiste entonces por ahora voy a agregarle algunas columnas en las esquinas al menos de cuatro de altura una en cada esquina para agregarle algo de profundidad y que se vea bonito digo ya después miran cómo se que piensan qué tal se ve esta salita pero al menos por ahora yo creo que va bien va bien no se ve horrible al menos lo que tengo en mi mente no se ve horrible ya después veré qué onda como toca las paredes también estoy agregándole ahora sí tablones de madera oscura creo que en la lo que es el contraste entre la madera clara de la jungla en la parte inferior contra la madera de roble oscura los tablones de tablera de madera oscura en la parte superior va a hacerle un poquito más de profundidad no sé si vaya por incluirle ventanas en la parte inferior todavía no este pero al menos quiero que se vea algunos detallitos de esta de sesión podemos agregarle ciertas para este puertas trampas y cosas extra que den más este detalle esto lo hace donde va a quedar la puerta principal y ahorita se ve como una caja estoy creando una caja otra vez pero no pasa nada todavía faltan los detalles el mini este el diablo están los detalles es el bicho no sé aquí vamos a existir cosas por conseguir ahora sí como parte de detalles para dar un poquito más profundidad conseguí losa de piedra labrada esto voy a crear como una mini división en lo que sería la primer segundo entre el primer y el segundo piso de la de la sala todavía no sé si voy a ser un segundo piso pero no voy a intentar dar algo de altura algo de espacio para para la misma este pro estamos estoy colocando acá toda la sección alrededor lo digo es el chiste es que no se vea plano por fuera ya por dentro con los detalles de muebles y todo eso no va a haber problema pero al menos por fuera también tengo que darle algo de profundidad algo que de un poquito más de detalle y no se vea tan vacía la pared de esos creo que es lo principal no sé cómo decirlo pero espero que sí también aquí para la parte central se quedando como un caminita de piedra de ladrillo de piedra oscura o de piedra labrada creo que es porque tengo la idea de cómo hacer como una entrada alrededor de la misma o como que un pasillo central ahorita todavía no tengo anfombra pero al menos una los bloques de calcita van a dar ese contraste en el piso vamos así vale la pena revelarlo también entonces esta calcita es un buen muy buen contraste en la contra la parte de abajo de del piso al menos como pasillo central y nada más me queda uno tengo que conseguir otro para ver si puedo hacer la otra como ya ver cómo conecto con la con la entrada aunque vamos a limpiar la puerta de una buena vez y continúa traje madera de abeto porque se me ocurrió ahora estuvo bueno también mi cortadora de piedra para la parte principal tengo una idea digo primero vamos a terminar de colocar la losa pero para la parte principal quiero algo que he intentado digo creo que la el abeto es como que la madera que mejor se presta o al menos el que más detalle de este estilo ahorita lo van a ver a lo que me refiero pero bueno vamos a continuar colocando la losa alrededor y que feo es que nada más te falta este pedacito o sea lo malo de no cantar no calcular ni creo que ahora me pasé decidieron dos y caiga me saqué cuatro no quise no modo y solto parkour vámonos y dos y ya me sobran dos excelente todas las matemáticas hijo matemáticas todo da todo da pero bueno ok con la madera de abeto vamos a sacar los tablones voy con el si vamos a sacar las puertas y que es lo que me refiero cuando van a ver cómo queda con las puertas con unas puertas trampa unas trampillas de abeto van a es la es la ventaja de la textura de las de la de la abeto no sé honestamente no lo he calado con otro estilo pero ahorita al menos con el abeto yo sé que funciona lo único malo es que aquí siempre tengo que dejarlas del lado donde quiero algo de profundidad para que no se vean y con las puertas de abeto con las trampillas como pueden ver casi alinea perfectamente con los pues no sé si decir el remache de la puerta lo cual le da un poquito más como continuación de que es una puerta enorme una megapuerta que sólo tienes que abrir la parte principal digo aquí vamos también voy a agregar uno más y una para la parte superior pero como da un buen estilo me gusta me gusta cómo queda digo obviamente lo malo es que no quedan perfectamente alineadas las como digo si es que serían remaches de puerta o los metales en la puerta pero no me preocupes tanto al menos se ve interesante como como queda al final lo malo de todavía no tener andamios es que también tengo que utilizar todo siempre todavía sigo utilizando la tierra para poder subir a todos lados aquí cerramos un pequeño techito que también quiero y listo y ya quedó la puerta de la entrada ya para terminar la parte interna estoy creando algo de los colores en la columna de madera como para dividir los habitáculos de los aldeanos y ahora voy a empezar a trabajar lo que es en la orilla todo esto está en teoría bien ahora vamos a ver cuánto me queda de lado creo que no traje piedra suficiente para hacer todo pero bueno me va a faltar un poquito un poquito bastante lo que quiero hacer es también dar igual continuando con la profundidad vamos a utilizar la piedra para agregar ya sea en modo de escalera y unos poquitos arcos no soy el mejor agregando detalles pero cuando me luzco me la luzco ahorita vamos a ver si nos queda bien lo que voy a estar agregando son escaleras o escalones para empezar a hacer un bloque atrás la parte del edificio o la parte del techo y quiero poner dos ventanales enormes en ambos lados pero como les digo se me acabó la piedra entonces tuve que tener que ir a conseguir más rápidamente y empezar a trabajar lo que es la altura y así quedó esto como les dije puse varios ventanales en la parte interna digo si se volvió muy tedioso esto al final de cuentas estos son los detalles que ustedes pueden agregar en sus edificios también úsenlo como una idea pero no es lo único ahora vamos a empezar a trabajar con los aldeanitos que como pueden ver la granja ha estado surtiendo efecto y el chiste es llevarlos de aquí para allá ya vamos a ponerlos en esto ahora la manera más sencilla que se me ocurre para guiarlos es agregarles unas al menos por ahora después ya veré si puedo guiarlos con agua pero al menos por ahora tengo que hacerles un pasillo de bloques que los lleven directamente hasta la entrada de nuestra sala de intercambio esperamos que no se salgan o que no batallemos mucho la ventaja es que no de esta manera no vamos a batallar con botes ni nada utilizando barcas para llevarlos hasta acá lo cual es una muy muy gran gran grandísima ventaja de no tener que estar batallando la ventaja es que ellos mismos van a intentar estar avanzando al final de cuentas se sienten atorados la cama ya no la reconocen como suya la cama original de la granja vale la pena tenerlos de esta manera vamos a continuar tuve que crearles unas camas a los alienos porque no querían moverse después de crearlos y creo que es la mejor manera de ir ah mira nada más tenemos un zombie aldeano aquí este es el si tu vas a ir aquí bueno no tu no tu como zombie no no de hecho si a lo mejor si un zombie aldeano en el futuro si pero bueno tuve que hacerles camas porque creo que estábamos batallando un poquito con estos queridos amigos no querían moverse hacia acá solo al menos colocándoles las camas creo que de esta manera batallarán menos en intentar acercarse o intentarán buscar la cama como tal lo cual va a hacer que lo coloquen en su lugar y también ayudará a que los tenga un poquito más encerrados sin tanto golpe que se pueden llegar a llevar lo cual pues para mi es una gran ventaja verdad no hay que dañarlos tanto entonces no construí suficientes camas pero bueno al menos con las iniciales voy a poder estar moviéndolos sin batallar tanto los voy a estar cambiando de lugares y ya obviamente cuando estén en su lugar le voy a quitar la cama voy a poner una nueva o la mejor dicho la voy a poner en otro lugar pero pues ya mientras estén todos aquí ya con eso me basta y ya es de noche vamos a ver si los aldeanitos están metidos en su lugar si la mayoría están metidos en su lugar algunos sobraron quedaron fuera de su cama pero sin problema al menos ya con este lado no vamos a batallar con ellos algunos ya están ahora tengo que quitar la puerta porque algunos estaban atorando detrás de ella entonces si fue como que ni modo entonces vamos a tener que hacer esto y no me quedo perfecta exacto entonces ahí está ya excelente ok ya está todo en línea como les digo todos se metieron no sé por qué todos intentaron avanzar en las mismas camas pero al menos todos están adentro lo cual es una gran ventaja ya con esto no vamos a batallar al menos no tanto vamos ahora sí a empezar a separarlos vamos a empezar a agregarlos a su lugar ya tengo algunas de las mesas de trabajo bueno nada más tengo una hice este pozo que quede ese ya está a futuro donde va a caer donde va a caer toda el agua o mejor dicho no perdón donde van a subir después de traerlos de otra manera con agua pero por ahora van a estar aquí también voy a crearles una pequeña puerta aquí para que no puedan salir utilizando las puertas porque ellos sí pueden abrir las puertas normales pero estas puertas de valla en los aldeanos no las pueden abrir entonces siempre mantengan una puerta de valla cerca o algo que limite su altura también este funciona para que eviten el problema solo tenganlo en consideración cada vez que vayan a estar trabajando con el granitos listo vamos a traerles las mesas de trabajo a todos nuestros queridos aldeanos para que empiecen a trabajar obviamente tengo que quitar las camas pero bueno algunos ya los atrape no todos pueden ser atrapados porque todos estaban hechos por aquí pero al menos ya colocándoles sus mesas de trabajo con eso ya empezarán a acercarse intentarán encontrar el trabajo y voy a poder atraparlos un poquito más fácil esa es la intención recuerden que todos los objetos o todas las cosas deben estar a nivel del suelo si no, no van a estar tomando los trabajos para que lo tengan a consideración otra cosa también hay que agregarles algo aquí de límites porque si no estos van a intentar saltar sobre las orillas y van a intentar escapar solo tengo que tener cuidado con ellos también no queremos que estén escapando también entonces se vuelve un desmadre bueno vamos a... déjenme agregar todas las mesas y rápidamente continuamos do Gracias por ver el video. 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 Como pueden ver ahí agarré dos losas de madera de jungla. Voy a tener que cambiar eso. Pero al menos ya están todos los aldeanos en su lugar. Ya voy a poder crear bastantes esmeraldas con diferentes intercambios. Sin tener que batallar con ello. Ojalá les guste esto timid. Espero que les haya gustado el video. Como siempre no olviden darle like. Suscribirse al canal y estar al pendiente de más videos de Minecraft. Yo por ahora me despido. Soy Leo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.